En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense queridos amigos, como decía mi amigo, ya lo considero un hermano en la fe, Colbert, gracias por su presencia en esta tarde y en este lugar. Sabemos que la familia es la célula fundamental de la sociedad. A mí me impactó mucho en mis años de colegio, aprender que los organismos vivos, como nosotros, estamos hechos de células. Porque una célula es algo que uno no alcanza a ver con sus ojos. Es decir, es algo muy pequeño. Pero resulta que en la organización de los tejidos, de los aparatos y los sistemas, llega a conformarse esta maravilla, por ejemplo, que es el cuerpo humano. Lo cual significa que eso tan pequeñito como es la célula, si está bien, saludable y cumpliendo su función, anticipa un organismo sano. Pero todos sabemos que las enfermedades empiezan también en el nivel celular. Así, por ejemplo, el cáncer. El cáncer es una reproducción desordenada y acelerada de células que empiezan a secuestrar los elementos nutritivos y la fuerza vital del resto del organismo. Esa multiplicación de células produce, por ejemplo, tumores y es ahí donde empieza a agravarse la persona. Pero el cáncer no empieza como algo grande. Empieza como algo pequeño en el nivel de la célula. Con esto lo que quiero decir es que la salud, buena o mala, de todo el cuerpo, depende de la salud de las células. Cómo estamos nosotros a nivel celular, a nivel de nuestra célula. Cuando aparece la primera célula cancerosa, a nadie le preocupa y nadie se da cuenta. Pero ya empezó el problema. Es invisible en el plano grande, macro, solamente existe en el nivel micro, pero ya tienes el problema, ya hay algo serio ahí. Lo mismo sucede en la sociedad. Nosotros debemos cuidar la célula, que es la familia, porque si permitimos que a la célula le dé cáncer, al principio parece que la sociedad está bien y que no hay nada grave. Cuando pasa el tiempo, empiezan a salir las consecuencias. Y efectivamente, mis hermanos, las consecuencias, es decir, las distintas enfermedades de la sociedad, ya se ven claramente en otros lugares, quizás también en nuestros propios países. Estaba viendo una noticia impresionante de Gran Bretaña. Decían un grupo de especialistas de la salud, oiga esta cifra, más del 60% de las personas que atendemos de más de 60 años, son personas solas. Personas solas. Es decir, que en Gran Bretaña, una inmensa mayoría de la gente, hacia los 60 años de edad, está completamente sola. No hay pareja, o porque la persona no se casó, o porque se divorció, que es lo más frecuente. No hay pareja, los hijos no aparecen, la persona envejece en soledad, la persona entra en depresión. Por eso, así como los gobiernos en nuestros países, tienen distintos ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, de Desarrollo, en Gran Bretaña, acaban de abrir, eso es de este año, acaban de abrir un nuevo ministerio, el Ministerio de la Soledad. Porque la gente se ha quedado sola, porque la gran mayoría de esos, muchos de los cuales son papás y son abuelos, no tienen a nadie. Pregunto yo, ¿es normal? ¿Debemos considerar normal que una persona envejezca de esa manera? ¿Que a sus 60, 70 años no tenga a nadie, nadie, nadie? Por supuesto, esto conduce a unas cifras impresionantes de depresión, descuido en la propia salud, suicidio asistido, eutanasia. Esas son las consecuencias. Ahí tienes el cáncer. La familia se destruye por el egoísmo, por el individualismo, por el divorcio. La familia se acaba y en que termina la gente en una espantosa soledad. Yo sé que también en nuestros países se da esa realidad. También nosotros conocemos personas que están muy solas. Eso es cierto. En todas partes sucede. Pero te repito el porcentaje en Gran Bretaña. Más del 60% de las personas de más de 60 años. Eso significa que de la gente de más de 60 años, de cada 5, 3 están en una situación de profunda soledad. La soledad es la gran enfermedad en muchos de esos países. En un estudio reciente en Alemania, otro país que cada vez tiene más una plaga de soledad espantosa. En un estudio reciente decían para la salud humana la completa soledad es tan dañina como el cigarrillo. Y uno de los especialistas yo tengo los artículos tengo la base esto yo no me lo invento tengo la base. Uno de los especialistas decía la siguiente nos daba el siguiente dato una persona en gran soledad tiene su salud tan deteriorada como si fumara 15 cigarrillos al día. Ese es el efecto para la soledad ese es el efecto para la salud quiero decir. entonces estamos viendo los efectos uno de los tumores uno de los de las enfermedades es que la gente se está quedando brutalmente sola. En otra encuesta que hacían en Francia le preguntaban a una serie de personas mayores los que nosotros a veces llamaríamos ancianos le preguntaban a una serie de ancianos usted tiene alguna persona alguna sea un pariente un amigo un vecino usted tiene alguna persona en quien confiar le preguntaban a un grupo de adultos mayores una encuesta que hacían en el centro de Francia en torno a la ciudad capital a París usted tiene alguien en quien confiar usted tiene alguien que sea cercano usted tiene alguien con quien usted pueda hablar siquiera una vez a la semana con confianza un buen amigo fíjate ya no están hablando ni siquiera de familia un buen amigo tres de cada diez ancianos personas ya mayores en Francia decían no tengo absolutamente a nadie puede pasar toda una semana sin que yo hable con otro ser humano mi única relación es con la televisión es con el internet yo conocí en Irlanda estuve viviendo unos años en ese país por asunto de doctorado yo conocí en Irlanda una historia que me conmovió mucho yo fui al supermercado para hacer algunas compras de cosas que necesitaba y me di cuenta que había una señora delante de mí haciendo fila para pagar en la caja registradora lo que me llamó la atención es que esta señora llevaba o mejor dicho lo que iba a comprar era algo así como un tomate una cebolla un paquetito de arroz como de media libra una cosa así es decir era una compra muy pequeña para lo que una persona suele comprar me llamó la atención y resultamos hablando sobre el tema con la señorita que atendía la caja registradora y me dice la señorita del supermercado me dice esta señora que usted acaba de ver viene cuatro o cinco veces al día y cada vez compra así un jabón va al supermercado compra un jabón y se devuelve a su casa luego al rato va y compra dos papas y se devuelve a la casa y decía es el único lugar donde ella parece que encuentra alguien con quien conversar es decir que no era el jabón lo que necesitaba ni la papa ni el tomate es su manera de salir de esa prisión porque la casa se le ha vuelto una prisión este es solo uno de los síntomas para que nos demos cuenta hacia donde va la sociedad le voy a dar una última cifra y le repito todas estas cifras están verificadas nada de esto es invento tiene fama de ser uno de los países más felices del mundo estoy hablando de Noruega Noruega se supone que es uno de los países más felices del mundo más de la mitad de la vivienda que se construye hoy en Noruega consiste en lo que se llama en muchas partes apartaestudios no sé si esa palabra se usa aquí una apartaestudio es una vivienda para una sola persona tiene una pequeña cocineta una sola habitación una pequeña sala típicamente es algo de treinta cuarenta metros cuadrados no es ni siquiera para una pareja es para una sola persona más de la mitad de los niños niños y niñas estoy hablando más de la mitad de los niños noruegos nunca han visto juntos a los papás nunca ni siquiera para pelear y más de la mitad de esos niños noruegos han sido criados solamente o por el papá o por la mamá y el papá o la mamá lo único que tienen es esa vivienda unipersonal cuando el hijo alcanza los dieciocho años de edad la mayoría de edad tú vete a hacer tu vida eso explica por supuesto la soledad en la que luego quedan los adultos ya no tienen a nadie a duras penas algo de sexo y después la soledad hermanos estos datos que les he presentado nos están mostrando algunas de las enfermedades de la familia como no mencionar el caso de España todos son ejemplos de Europa pero es que en Europa hace mucho tiempo la familia está en crisis y es duro pero es necesario ver hacia donde va la sociedad si nosotros seguimos copiando los elementos de individualismo que han caracterizado a la sociedad europea desde hace mucho tiempo por lo menos hace 50 años precisamente una de las características de la llamada revolución del 68 una revolución cultural muy fuerte que tuvo su epicentro en Francia una de las características fue un gran individualismo que está sucediendo en España más de la mitad de los municipios españoles están en peligro de desaparecer ¿por qué? porque más de la mitad de los municipios españoles tienen menos de mil personas y la tasa de natalidad en España es una tasa negativa ¿qué quiere decir eso? que el ritmo de reproducción de las mujeres españolas no alcanza para reemplazar a la población que existe actualmente tasa de natalidad negativa no se alcanza a reponer la población entonces si tú tienes pueblos tan pequeños pueblos de mil personas y hay una tasa de natalidad negativa quiere decir que está a punto de desaparecer quiere decir que entonces te vas a encontrar a unos pocos años con que se han convertido en pueblos fantasma hermanos ahora si ya no doy más datos ya te comenté un poquito de España de Francia de Alemania de Noruega de Gran Bretaña lo triste que es lo triste es que para muchos de nosotros esos son los modelos que hay que seguir y a esos llamamos países desarrollados y desde esos países como ya lo advierte el Santo Padre Francisco desde esos países vienen las políticas las presiones internacionales sobre nuestros pueblos para que también nosotros nos subamos en las mismas opciones de ellos es decir una revolución sexual un feminismo agresivo un individualismo cultural y en fin otras causas que van acelerando esta multiplicación de tumores ya las consecuencias están a la vista y es difícil saber cual va a ser el desenlace lo cierto es que por lo pronto en todos estos países de Europa se ven en la obligación no es simplemente un tema humanitario se ven en la obligación de admitir inmigrantes de muchas partes sobre todo de países musulmanes las cifras son impresionantes en el año 2016 casi un millón de personas la gran mayoría de ellos musulmanes entraron a Alemania pero es que si no se reemplaza la fuerza laboral en Alemania no hay manera de sostener el sistema pensional no hay manera de alimentar a los que ya son mayores y ya se han jubilado esto mis hermanos esta es la descripción de lo que sucede en la sociedad cuando se destruye ese tejido fundamental que es la familia y ahora nos hacemos la pregunta ¿cuáles son las causas profundas de esos tumores de esas realidades que no se pueden tapar no hay manera de tapar eso ¿cuáles son las causas profundas? y encontramos que las causas profundas están siempre en la pareja y en la familia la buena noticia ¿cuál es? la buena noticia es que en países como los nuestros particularmente esta querida Panamá estamos todavía a tiempo todavía estamos a tiempo todavía hay mucho que nos une y todavía hay mucho que puede fortalecer el tejido familiar pero el compromiso tiene que ser de todos absolutamente de todos nosotros sacerdotes misioneros catequistas maestros podemos ayudar de manera que las virtudes fundamentales de una familia sólida caractericen a las parejas y a las familias del futuro los papás con su buen ejemplo y sus consejos los hijos atentos a la realidad que se está viviendo y sobre todo asumiendo actitudes nuevas así que hay una situación seria grave que se vive a nivel mundial especialmente en lo que llamamos la sociedad occidental esa sociedad que ha brotado del continente europeo hay una situación grave pero este es el momento de tomar conciencia y es el momento de actuar a veces te puede parecer que las pequeñas acciones que tú tomas son insignificantes pero por última vez te quiero recordar la imagen de la célula y el cuerpo una célula que se salva del cáncer parece muy poca cosa pero millones y millones de células resistentes al cáncer son una gran esperanza para ese organismo así que este mensaje hay que escucharlo hay que aprovecharlo hay que vivirlo bueno que podemos hacer entonces yo voy a determinar yo voy a definir el resto de esta conferencia en dos partes primero cuáles son los elementos de educación humana que tenemos que cuidar principalmente y segundo cómo puede ayudar nuestra fe para que esos elementos realmente se consoliden y sean una realidad en nuestras familias entonces primero elementos de formación humana que hay que tener en cuenta segundo cómo ayuda nuestra fe para que la familia realmente responda al plan de Dios porque la familia como Dios la quiso no es lo que estamos viendo Dios no quiere que la gente se hunda en depresión en soledad en amargura eso no lo quiere Dios Dios no quiere millones y millones y millones de abortos cada año Dios no quiere la multiplicación de suicidios y de eutanasias en todas partes eso no es voluntad de Dios es decir nuestro gran aliado en la defensa de la familia es Dios y solamente Dios bueno pero vamos entonces con la parte humana yo voy a comparar para esta parte humana yo voy a comparar la familia con un árbol un árbol tiene vida un árbol crece un árbol es una imagen de solidez y una imagen de fecundidad y fruto piensa en tu árbol favorito y ve siguiendo los ejemplos que te voy a plantear en el árbol vamos a destacar cinco elementos que los vamos a aplicar a la familia yo espero que esta sencilla catequesis después tú la puedas recordar fácilmente porque cada vez que veas un árbol tú vas a decir ah ya me acuerdo de los cinco elementos vamos a ver si los podemos recordar después porque les voy a hacer un examen después a ver si se acuerdan a mi me dijeron gente muy atenta y si los veo muy atentos gracias a Dios primero cinco elementos de los árboles el árbol obviamente tiene raíz un árbol típico hay árboles de muchas formas pero un árbol típico tiene raíz y nos damos cuenta de un detalle de las raíces cuanto más alto es el árbol más profundas las raíces ese dato es importante porque se parece a lo que sucede con un edificio cuando se va a hacer un edificio si tú ves que los cimientos los hacen así muy superficiales tú dices lo que van a construir si acaso será de un piso máximo dos cuando vas a una ciudad grande y ves que están excavando 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 como que no terminan y siguen excavando y ya este es un hueco grandote tú dices van a hacer un edificio muy alto así es el árbol entonces primer elemento la raíz la raíz segundo elemento que nos interesa el árbol tiene su tronco todo lo que viene de las raíces todo pasa por el tronco antes de llegar a las muchas ramas la raíz el tronco y la frase que nos interesa es todo pasa por el tronco todo pasa por el tronco tercero una cosa maravillosa nos han enseñado en el colegio hay una humedad que es como la sangre de las plantas eso tiene un nombre la sabia la sabia y lo más impresionante es que no importa que tan alto que tan grande que tan voluminoso sea un árbol si la humedad si el agua y los nutrientes que están abajo en el suelo no hicieran el recorrido hasta la última ramita se muere es lo mismo que si a ti no te llegara sangre de inmediato se te muere algunos llaman a eso se necrosa se muere Dios no libre un dedo o lo que sea tiene que llegarte la sangre decimos que las plantas tienen también como su sangre la sabia y la sabia tiene que llegar a todas partes entonces fíjate la raíz el tronco la sabia cuarto elemento vamos a fijarnos en las ramas parece que las ramas se apartan pero las ramas siguen conectadas al tronco son diversas pero están unidas las ramas y finalmente nos vamos a fijar en algo muy pequeñito que tienen muchísimos árboles de muchas formas distintas la semilla que es el comienzo de un nuevo árbol son los cinco elementos yo los veo ustedes tan conectados y tan atentos que sé que esto se nos va a quedar se los repito a los cinco la raíz el tronco la sabia las ramas y las semillas ahí están los cinco elementos que vamos a aplicar a la familia y vamos a ver como estos cinco elementos tienen que ver con esa maravilla que es la familia porque queremos familias así sólidas bellas grandes que sean la alegría de todos nosotros hoy gracias a Dios hay una gran sensibilidad de respeto hacia la vida la vida animal la vida vegetal y eso está muy bien hay que cuidar los árboles hay que cuidar la fauna hay que cuidar la vida silvestre hay que cuidar los océanos está bien que eso sea así el Papa Francisco nos lo ha recordado en muchos lenguajes en su encíclica laudato si como nosotros seres humanos no tenemos el derecho de destruir esta casa común la llama él este planeta en el que estamos eso está muy bien pero si es importante cuidar esas formas de vida por favor no le quites importancia a la vida en su plenitud que es la vida humana que es vida racional y espiritual que es vida trascendente entonces según eso vamos a aplicar el ejemplo del árbol a la familia cuáles son esas raíces profundas esas raíces profundas las vamos a entender de tres maneras diferentes esas raíces profundas son de donde nosotros venimos esa es la primera interpretación y aquí sigo apoyándome en el Papa Francisco cuántas veces por Dios el Papa nos ha recordado la importancia del adulto mayor de el cariño el respeto y el tiempo que hemos de darle a nuestros mayores ellos son nuestras raíces la sabiduría de nuestros abuelos eso es parte de la raíz saber escuchar a la persona mayor mira la diferencia muchas veces entre un divorcio espantoso y una crisis superada la diferencia muchas veces depende de un solo hecho si la persona cuando tenía un problema tuvo con quien hablar porque a veces la persona joven que ha tenido en su cabecita un idilio maravilloso que se imaginaba que nunca iba a pelear con esa mujer porque es la mujer más bella más dulce ella es perfecta pero resulta que toda pareja tiene dificultades y resulta que vienen las peleas y vienen las decepciones y quizás este muchacho siente ella no es como yo me la imaginaba esa muchacha siente ese hombre no es como antes conmigo ha cambiado mucho ella o él o ambos entran en crisis pero si en ese momento de crisis hay alguien que escuche con cariño y aconseje con sabiduría ese matrimonio se puede salvar si esa muchacha no tiene nadie con quien hablar si las únicas personas con las que puede hablar son sus amigas de las cuales más de la mitad ya están divorciadas ella será otro ejemplo de divorcio pero si esa muchacha habla por ejemplo con su mamá habla con la abuelita y la abuela le pregunta oye a ti que te pasa porque tienes esa cara ay abuelita que estoy mal mal porque porque es que ese esposo mío yo me lo imaginaba y empieza ella a soltar toda su amargura y la abuelita nada más la escucha y la escucha y la escucha y después de que se ha desahogado la muchacha la abuelita le empieza a hablar y le dice quiero contarte una historia y la abuelita le cuenta como ella ha superado muchas dificultades y como ese abuelito y esa abuelita han salido adelante de noches más oscuras y esta muchacha que ya casi estaba empezando a pensar en separarse dice un momento esto todavía tiene esperanza esa es la alegría esa es la bendición de esas raíces profundas por eso hay que saber escuchar a los abuelos por eso hay que saber escuchar a nuestros mayores no precipitarnos oír consejo esa es una interpretación de las raíces otra interpretación de la raíz las raíces profundas que quiere decir que tienes convicciones profundas esa es la segunda interpretación de las raíces que es tener convicciones profundas es algo que mis hermanos sacerdotes aquí presentes conocen muy bien porque eso se nota cuando uno hace las informaciones matrimoniales no es verdad padre cuando uno está haciendo esas entrevistas para el matrimonio hay veces que uno los escucha y uno como que queda tranquilo en su corazón uno dice esta gente está construyendo para toda la vida otras veces uno los escucha y uno dice ay 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 me queda un poquito de duda como será esto porque no se ve que tengan convicciones profundas y como se saben las convicciones profundas se sabe porque las personas están hablando de un proyecto de vida un proyecto para toda la vida por eso hay preguntas que yo le voy a recomendar aquí a mis queridos hermanos sacerdotes preguntas como esta si él se enferma o si ella se enferma usted que piensa que puede hacer usted sería capaz de atenderla a ella si ella se enferma de una manera grave y mírele la cara y mírele la cara no es lo que digan las palabras es lo que diga la cara también porque todos nos enfermamos yo conozco el caso de una pareja en mi país se casaron todo muy bien y después de unos pocos años resulta que esta mujer aparece con un lupus ese nombre se atribuye a una familia de dolencias enfermedades situaciones con un lupus entonces eso es algo muy profundo es algo complicado pero es una pareja con convicciones y este hombre le dijo no solo te amo no solo te quiero ahora ahora te quiero más eso son convicciones eso es lo que necesitamos gente que esté pensando en un proyecto de vida otra pregunta usted está pensando en envejecer al lado de ese hombre cuando ese hombre se vuelva feo, calvo y barrigón usted quiere envejecer al lado de ese hombre si la persona no está pensando en envejecer al lado del otro no hay convicción profunda no hay convicción profunda tercera interpretación de la raíz la raíz tiene que ser profunda significa que la persona se conoce a sí misma en profundidad y conoce a su pareja en profundidad porque lo que se va a unir no son un par de piedras amarradas son seres vivos son seres pensantes son seres que tienen sus propios deseos y búsquedas entonces si no te conoces si no conoces a tu pareja muy difícil que eso prospere por eso yo les advierto muchas veces les advierto les digo la manera de no conocerse oígame bien la manera de no conocerse es apresurarse a tener sexo esa es la manera de no conocerse ¿sabe por qué lo digo? porque especialmente en el varón el deleite propio de la sexualidad hace que la persona ya no se preocupe por conocer por profundizar en las convicciones en los valores en la manera de decidir de su pareja ¿y sabe por qué? porque ya la puede disfrutar ya se concentra en el disfrute entonces es muy peligroso es muy mala idea yo sé que mucha gente lo hace en todas partes pero es muy muy mala idea tener sexo sin matrimonio es una pésima idea y aquí en este momento no estoy hablando de religión no estoy hablando del mandamiento de la ley de Dios que es muy claro no estoy hablando de eso estoy hablando desde un punto de vista humano con demasiada frecuencia el sexo así vivido impide que las personas realmente se conozcan como decía una doctora que prepara para cursos prematrimoniales allá en mi país les decía a ambos hombres y mujeres les decía las mejores conversaciones en el noviazgo siempre se tienen con la ropa puesta porque una vez que ya no hay ropa ya que conversación a quien se le ocurre ponerse a conversar ya sin ropa que conversación ni que nada a lo que vinimos entonces date cuenta las convicciones profundas significa que nos conocemos y para conocerse lo mejor es conocerse con la ropa puesta las preguntas más importantes oiganme todos pero especialmente las chicas aquí presentes las jovencitas las preguntas más importantes que tú le puedes hacer a tu novio se las haces con la ropa puesta porque cuando tú estés desnuda ni le vas a preguntar ni él te va a preguntar nada y ahí dejan de conocerse entonces hay tres sentidos importantes de las raíces las raíces quienes son los abuelos las raíces quienes son las convicciones las raíces quienes son el conocimiento profundo de uno mismo y de la otra persona hablemos una palabrita sobre el tronco he destacado antes todo pasa por el tronco en la familia cuál es ese tronco sólido por donde tiene que pasar toda la vitalidad ese tronco sólido se llama diálogo por ahí tiene que pasar todo hace poco estaba en una comida muy amable comida con un grupo de amigos y en ese grupo había una pareja de novios con posibilidad de matrimonio y esta pareja realmente con un lenguaje muy dulce muy muy bonito lo cual no nos debe extrañar mira el amor de pareja es un invento de Dios no nos debe extrañar que haya tantas cosas bonitas en el amor de pareja porque Dios las cosas las hace bellas pero aquí voy yo que el lenguaje era yo solo quiero que ella sea feliz y ella yo solo quiero que él sea feliz dice uno la pareja perfecta cuidado puede que sí puede que sí puede que no eso todavía no es garantía ¿por qué? porque el mismo que dice yo solo quiero que ella sea feliz ese hombre también tiene su propio gusto sus propias preocupaciones sus propias necesidades sus propias preferencias que un día seguramente pueden entrar en colisión con lo que a ella le gusta entonces subirnos en la nube de que yo te voy a complacer mi terroncito de azúcar y ella dice y yo te voy a complacer a ti mi cucharada de caramelo pero resulta que entre el azúcar y el caramelo también hay diferencias y la única manera de que la pareja y la familia sobrevivan se llama diálogo ¿cómo se llama? diálogo y diálogo es que todos se sientan escuchados que todos se sientan escuchados por ejemplo en la pareja ¿cómo vamos a gastar el dinero? ¿cómo vamos a educar los hijos? aún cosas elementales para sorpresa mía no las hablan las parejas cosas elementales no las hablan yo conocí una pareja en Estados Unidos que sólo cuando les nació el primer hijo empezaron a preguntarse bueno y que lo bautizamos y la mujer de una familia muy católica dijo pues claro que lo bautizamos y él que era lo que pensaba que crezca y él verá si se casa esto si se bautiza o no se bautiza no habían hablado eso no lo habían hablado y ya el niño llorando por ahí está llorando ya ya el niño llorando y en ese momento es que empiezan a hablar si lo bautizan o no lo bautizan esas cosas hay que hablarlas es muy importante en la pareja que se hablen en su intimidad se hablen porque sucede mucho en nuestros países que la parte de la intimidad y de la sexualidad se mira únicamente desde la perspectiva del varón del hombre lo que yo quiero cuando yo quiero como yo quiero y hay muchas mujeres que se sienten frustradas abusadas prácticamente incompletas insatisfechas desde el punto de vista de la intimidad pero es que nunca ha habido un verdadero diálogo sobre ese tema sino simplemente yo soy el varón yo tengo ganas usted mi mujer usted tiene que dejarse y la mujer tal vez se deja pero va acumulando frustración va acumulando insatisfacción tarde o temprano eso repercute en la familia y eso repercute también en la sociedad una gran parte del feminismo bárbaro ese feminismo agresivo del que hemos hablado proviene de eso de una acumulación de insatisfacción de frustración y de sensación de abuso en muchas mujeres la mujer se cansa la mujer puede tener mucha generosidad pero se cansa también entonces el tronco por el que tiene que pasar todo se llama se llama no ya se les olvidó como se llama el tronco dígalo duro para que escuchen atrás claro la sabia la sabia que recorre todo el árbol esa sabia que representa esa sabia que representa esa vida esa vida desde el punto de vista humano porque sabemos que la vida sobrenatural solamente la da Dios eso lo sabemos entonces que representa esa sabia sabes cual es los detalles de amor no pueden faltar los detalles de amor de todos para con todos porque porque una de las cosas que más se quejan cuando van pasando los años es el antes era tan detallista y es verdad en la época de conquista mi amor aquí te traje estos chocolates aquí está esta serenata te dedico esta canción te regalo la luna escribí para ti esta poesía una poesía coja y fea pero bueno ahí se la dedicó después se le van olvidando los detalles se le va olvidando a ese hombre decirle estás hermosa como te queda de bien ese vestido me encanta tu sonrisa esos son los detalles que no deben faltar ella también puede y debe tener esos detalles para con él por ejemplo una frase tan bonita que se la oye a una mujer iban para alguna reunión o algo y le dice ella a él y no tiene miedo decírselo con otras personas es que me arreglé para ti quise estar bonita para ti hombre como se siente ese varón él se siente fortalecido él se siente bien lo mismo con los hijos no se les olvide tener detalles de cariño para con los hijos tu hijo tuvo un gran resultado en su campeonato de béisbol que era muy importante para él tal vez a ti el béisbol no te importa tanto para tu hijo es muy importante felicítalo hijo me enteré no pude estar en el partido en el match pero me enteré que tu equipo ganó te felicito y sabes que desde ya vamos a comprometernos porque este fin de semana nos vamos a comer un buen helado tu y yo ese detalle de un papá para con su hijo mira eso le llena la vida a un muchacho esos detalles hay que tenerlos esa es la savia vital no se puede perder pero atención también los hijos para con con papás porque es que a veces los hijos se acostumbran a que yo quiero yo quiero yo quiero yo necesito mi papá debe hijos cuando fue la última vez que tuvieron un detalle si tú supieras yo sé que para muchos niños y para muchas chicas esto que voy a decir le suena como imposible como ridículo como de otro siglo tú sabes que tú puedes llevarle un regalo a tu mamá sin que sea el día de la madre tú no tienes que esperar a que sea el día de la madre para darle un regalo a tu mamá y esa mujer se va a sentir feliz me acuerdo la cara de una señora que parecía en el día más feliz de su vida y le pregunto ¿por qué estás así? estábamos en un grupo de oración y de su cartera saca una tarjetica una tarjeta que valía un balboa o dos balboas más no valía y él y que decía la tarjeta simplemente quiero decirte que te amo y quien firmaba la hija que le llevó ese cariñito a la mamá tú sabes lo que es para una mamá que un día que no es el día de la madre ni es nada la hija le llegue con ese regalo simplemente porque es mi mamá yo la quiero no tengo que esperar a que sea navidad que sea el cumpleaños para decirle que la quiero esa es la sabia cuarto las ramas las ramas están unidas al tronco como los hijos deben estar unidos a los papás pero entendamos que las ramas son diversas y hay que dejar que cada rama se vaya desarrollando en su propia dirección esto es difícil un poco admitir esta diversidad entender que tal vez lo que tú aprecias tanto no es exactamente la preferencia o el gusto de tu hijo me acuerdo un papá profesor universitario un hombre culto con la cabecita metida en los libros casi todo el día feliz de participar en congresos internacionales me parece que era abogado una cosa de esas congresos sobre leyes reforma judicial fundamentos constitucionales un hombre instruido leído y resulta que la hija le encantaba una cosa que en mi país se llama cultura física la cultura física es lo que tiene que ver con la gimnasia la instrucción el deporte este papá no podía admitir que la hija de él un hombre de leyes un hombre de congresos internacionales un hombre que ha escrito revistas para publicaciones internacionales que la hija con cultura física hay que entender que cada uno tiene que ir encontrando su camino y aprender a conjugar la diversidad y la unidad diversidad y unidad y saber que cada uno tiene que llevar su camino esto vale también para la vocación valga la propaganda que importante que también en las familias se promuevan las vocaciones aquí veo una religiosa allá veo otra religiosa esas hermanitas no nacieron monjitas ni nacieron religiosas cuando nacieron son los hogares en los que estuvieron el ejemplo que vieron y la libertad que les dieron en esos hogares los que hicieron posible que ellas tomaran esa decisión y por último la semilla hermanos la familia no puede vivir para sí misma la familia tiene que sembrar vida sembrar alegría tiene que también saber salir de sí misma el Papa Francisco nos insiste iglesia en salida aprender a salir de nosotros mismos que importante y como sale la familia de sí misma sobre todo a través de un lugar que es como la familia de todos que se llama la parroquia esa capilla ese templo esa parroquia donde nos reunimos donde nos conocemos donde adquirimos compromisos que hermoso es para un hijo saber que su papá es por ejemplo del grupo de proclamadores de la palabra de Dios que hermoso saber que su tía por ejemplo es ministro de la sagrada comunión que hermoso ver que su hermana se ha comprometido en un ministerio de visita a los enfermos que bueno saber que el otro hermano es el que dirige el coro en la parroquia el lugar natural para nosotros creyentes el lugar natural para plantar la semilla para salir de nosotros mismos y empezar a servir en nuestra comunidad en nuestra parroquia es ahí donde debemos plantar la semilla porque en la medida en que vamos dando ese testimonio y vamos dando ese ejemplo otros también van aprendiendo a comprometerse entonces no se te olviden los cinco elementos la raíz que más el tronco que más la sabia que más las ramas que más y la semilla y como nos ayuda Dios en todo esto no es difícil la comparación nuestras convicciones solamente serán profundas hasta el fondo si están en él dice el apóstol San Pablo Cristo es la roca Cristo es el cimiento el cimiento ya está puesto y no puede ponerse otro él es la roca y el tronco ese diálogo que en la familia tiene que darse con la pareja con los hijos en nuestra fe que es ese diálogo como se llama el diálogo con Dios la oración entonces fíjate como vamos mostrando el aspecto cristiano espiritual de esto que nuestra raíz sea Jesucristo vivo que nuestro tronco nuestro diálogo sea la oración de quien de todos decía el famoso padre Peyton que está en proceso de beatificación la familia que ora unida permanece unida cual será la sabia el amor que todos se sientan se sepan amados por Dios y que ese amor que yo recibo de Dios y ese perdón que recibo de Dios le llegue también a mi pareja le llegue también a los hijos le llegue también a los papás el amor ha de circular entre nosotros esa es la sabia y las ramas cuáles son primera corintios 10 somos un solo cuerpo y dice San Pablo el pie es distinto de la oreja el ojo es distinto de la lengua pero todos somos necesarios es sobre todo el Espíritu Santo en la multiplicidad de sus dones el que nos revela como la diversidad no es enemiga de la unidad unidad en un mismo Espíritu entonces fíjate ya está la raíz el tronco la sabia las ramas y la semilla ¿cuál es? la semilla se llama evangelización evangelización sean ustedes primero familias evangelizadas y después familias evangelizadoras ¿cómo es? primero familias y luego familias evangelizadoras entonces fíjate que es muy natural desde el punto de vista humano necesitamos raíz tronco sabias ramas y semillas pero desde el punto de vista de nuestra fe la raíz es nuestra fe profunda en el único Señor Jesucristo el tronco es el diálogo permanente con Dios la vida de oración que todos debemos llevar nadie se recueste como pasa a veces allá en mi en mi país eso lo he oído varias veces dice la gente no si yo soy de una familia muy católica mi mamá se pasa el día rezando pero lo dicen con un tono como diciendo ya con lo de ella es suficiente no la oración es de todos entonces raíz Cristo vivo tronco oración sabia experiencia de amor de Dios ramas los dones y carismas que son distintos en cada uno de nosotros semilla la evangelización si mis amigos ese es el ese es el mensaje que quería compartirles el día de hoy alabemos al Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y alabemos al Espíritu Santo por suerte de los hijos amén y alabemos al Espíritu Santo sonido que cogíbinos hasta gas aquí bien ganó ya antibody